¡Jajajajajajaja! ¡Siempre triunfadores! ¡Richard y Rubén Aguirre! ¿Y qué dice Ruzbal Corra? ¡Rabascari Gutiérrez! ¡Alecita Pichardo! ¡Que bien se baila el otro Santiago de Humor! ¡Contigo Verónica Roja! ¡Alecita Pichardo! ¡Alecita Pichardo! ¡Vamos bailando así! ¡Alecita Pichardo! 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 ¡Si no es convic dawídalo! ¡No quiero nada! ¡Alecita Pichardo! ¡Alecita Pichardo! ¡Rico zapateo! ¡Rico zapateo!